Baila misa El nuevo ritmo que te llama, que te invita a gozar Baila misa El nuevo ritmo que te llama, que te invita a gozar El sonerito llegó Para pedirle con sabor a usted Que pongan atención Al nuevo ritmo que le gustará Baila misa El nuevo ritmo que te llama, que te invita a gozar Baila misa El nuevo ritmo que te llama, que te invita a gozar Cuando yo salgo a bailar Apretadito podrá usted decir Aguarachar el sol Que los soneros saben comprender Aguarachar con sabor sonero Ay mira nena no me llores, no me llores, si yo me llevo la salsa y lo cuero Aguarachar con sabor sonero Esa mulata como goza, como baila y se arrebata Aguarachar con sabor sonero 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 No te enoje nena no te enoje, si yo me llevo lo cuero Aguarachar con sabor sonero 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 Aguarachar con sabor sonero